Maldito hack, ¿por qué pasa con esto, tío? Por favor, el reporte está abierto, tío. Por favor, ese love pocket, tío, sí que apesta, tío, porque yo estoy jugando en PC y hay hacks en PC, tío. No manches, estoy grabando este video justamente para nabas mortales. Pero tiene que decir, eso no es un evento, es una chagada que hace la gente. ¿Verdad? Ahora la puta es que no estoy buscando los hacks, porque no parece que los estoy usando. Acá me está usando los hacks, porque es castigoso. ¿De dónde? Es mi polvo, dejame hablar. Este es un soldado normal, y me acabo de tirar una bomba frijol. P***, chica. Pero es que le digo, pero es que es de la lanzarizante. Es mi soldado. Por eso está usando la habilidad de lanzarizante. Mira, este es un soldado de acá, este de acá. El que está acá. No manches. Hay que estar escapando, porque luego no aparece, chicos. Les digo que no aparece la hip hop de la bomba frijol, y luego hace que nos mató. Maldito hackers, tío. Por favor, déjate hacer esto, tío. Como acabo de estar viendo, estoy grabando este video para decirle que no es fuerte, no es el bote, tío. Muerto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es un evento raro, ¿verdad? Porque esto no es un de ayer, o sea, estoy grabándolo hoy, es un de a dos, tío. Mira, una más, tengo que colar. Pero, ¿por qué? Mira, estoy haciendo esto, tío. Mira la luna que estoy, que santo. Qué cate, tío. No, 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 déjalo. Tienes que colar, tío, estoy en el rato. A mí no estoy... No estoy grabando. Qué estupidez, tío. Qué estupidez, tío. Qué cate de voz. Repórtenlo, repórtenlo, por favor, tío. Es un hacker. ¿Por qué? ¡Para! Es de Lowe Pocker Rocket. Lowe Pocker Rocket. Eh, además, aláguen y les quito reporten. ¿Cómo apuné? Les quito reporten a Lowe Pocker Rocket. Todos vayan a reportar a Lowe Pocker Rocket. ¡Eso es un hacker! Mira, Lowe Pocker Rocket. ¡Eso es un hacker! ¡Qué asco! ¡Qué asco, tío! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Para, para, para! ¡Qué asco! ¡Todo reporten a Lowe Pocker Rocket! ¡Está usando hacks! ¡Y se puede obligar, tío! Esto está grabado, esto está grabado. Esto está grabado, tío. ¿Eso está grabado? ¿Eso está grabado, tío? Esto está grabado, tío. Esto está grabado para el NG Man Jaws 2, tío. Tío. ¿Se escuchó mi voz? Sí, sí se escuchó. Hay gente que está quieta, por ahí lo tienen enunciando. No manches, hay que... Tienen que reportarlo nada más. Miren, lo que deberíamos hacer... No, ni siquiera. De hecho, podemos hacerle lo siguiente, Leo. Yo espero que quiera grabado, tío. De hecho, ojalá me hicieran del imitador, ¿verdad? ¿Dónde está el hacker ahora? No sé, pero está disparando. ¿Dónde? ¿De acuerdo? Se da velle, ¿verdad? Maldición, tío. Pero estoy de botar al gato, pero es que no puedo. Él tiene... Como mil... Él tiene mil de vida al gato. Es un asco, ¿verdad? Pero es que me hiciste que me cayera. ¡Vad, vay! ¿Dónde está? Acá. O se funda por ti, a ver. No, sigue ahí. Sí, porque... ¿Y qué es un li**o? ¿Y qué es un li**o, Dios? ¿Por qué es un li**o el hacker? ¿Por qué no hay un hacker a nuestro tipo? ¿Hacker no es un hacker, para que... ¿Qué asco, Dios? ¿Por qué? ¿En serio? ¿Por qué lo estoy grabando en español, Dios? ¿Qué asco, Dios? ¿Qué asco, Dios? ¿Listo? ¿Qué asco, Dios? ¿Qué asco de bots, verdad? ¿Cuál es un li**o el hacker? ¿Pero dónde está? ¿Dónde está el hacker? ¿Qué asco? Creo que es este ahí, tío. Super cederro, me c**o el hacker. ¡Tú, Dios! ¡No, Dios! ¡Ja, ja, ja, ja! No, Dios! ¡Yo te alogo le aquí por las niñas, tío! ¡Estoy grabando con el j**o! ¡Tú, te alogo le maté! ¡Tú, te alogo le maté! ¡Y me pone que es Slot Rocket! ¡Apene, ya! ¿Podemos un milín? ¡Ya me mató! ¡Me c**o colo el Slot Rocket, tío! Es un asco Si apenas le digo que ya ha subido el nivel De experiencia por dos de ya No lo encuentro Estoy nivel 5 Híjole Ahí está Ahí donde No sé Pero es que hay que estar mirando Un personaje normal lo puede ser Exacto No va a tener inmortabilidad De la bala sin finita No, mayormente inmortabilidad No Creo que es Creo que es este Creo que es este No, es que es normal No, una langosta Es una langosta No, la langosta se me va a morir No, se murió mi margarita No, 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 no P*** madre Lo mato, lo mato Tírame Es que es raro Esto es estúpido Ven acá Por favor Tiene que eliminar Tiene que poner a pijasa Este fuego Y también Bueno, de hecho Es el ganador Que ahora está afectando A todos No, está curando Todo el mundo Soy inmortal Así No, no soy inmortal No soy nada inmortal No, no soy inmortal No, no soy inmortal No, no soy inmortal No, no soy inmortal La tía de maladita Sigue curándose No, la amagadita Me voy a morir Ahí está La amagadita Sobreviviendo La mía está No, está ahí Nada más Haciéndole los fotos Mía No, no soy inmortal No, no soy inmortal No, no soy inmortal Es mi inmortal Mira, ya tengo que hacer Yo el 6 El 6 Yo creo que lo estaba Utilizando Míralo Ah, mira Qué estupidez Mira, mira Atracio Es mi inmortal Es mi inmortal Es fácil Es ahí Es ahí Es tú Es tú La pucha La madre Qué está bien Qué con él Es el 6 Bueno, mirad El 6 El 6 El 7 El 7 Portelo Ya quede 15 segundos 15 segundos Por favor Digo Quede terminar la grabación ¿Y cómo lo mataron? Mira este, este, este Es el malo normal que está con muertos ¿Y este por tanto? Es el mejor que va a ser bastante 2, 1, 0 Ya por favor, se acabó la partida Mi c***o en el hacker Mi c***o en el hacker ¿Por qué se venía que te he pensado? ¿Por qué no somos hackers? Somos los mejores Uy Dios, ¿por qué es todo? ¿Por qué hay demasiados Hay demasiados hackers en la partida Dios, no queremos hackers Favor, Dios Favor y m***o Oh, pero lo matamos, somos los mejores Ni te siento, Dios Bueno, eso creo Todo de Potemans No, no, fuck it No, no, cara No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no, no ¡Gracias!